No lo vayan a repetir, no lo vayan a repetir el beso, los tienen. Te van a estudiar como líder del club de las fans, no cuenta por qué no lo vimos. Mira qué pronta eres. Y tú fuiste la que lo besaste. Oye, ¿saben? Con razón, con razón, Viri anda con Tomei porque le saben los labios bien ricos. ¿A qué le saben? Los tienen picocitos, saben apio con crema. ¿Sabes por qué saben picocitos? Porque vengo preparada. Para eso me gustó. No quieres besar a la china, no quieres besar a las otras, pero te ponen a Marisela y ahí sí. Es una señal que viva la vida y te transforma. Y aparte otra cosa, según tengo entendido que Viridiana y tú no se besan a cuadro, pero sí besas a otras personas a cuadro. Estás mal entendida porque Viridiana y yo sí besamos a otras personas a cuadro. No, no, no. No, no. Ellos se besan en estacionamiento. Ajá. Sí, pero... Pero entre ustedes no. ¿Y por qué con Marisela sí le diste ese privilegio? Porque la gente se quiere entretener y se quiere reír. ¿Por qué no nos agarramos a las manos? ¡No, Dios mío! 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 A ver, te pudieras dar, si no hay ningún problema, ¿pudieras besarte con alguna de las garroteritas? Fíjate que esta semana me dijeron... ¡Ok, aquí está Dios!